Disco Renovado Suéltalo Y desde Nueva York Para Tlaxcala Que raspe sabroso huesos Que raspe sabroso huesos Que raspe como lengua de gato Que raspe como lengua de cariñosa Para los huesos Que sabe la rueda Suéltalo Suéltalo famoso Así Vamos a ver Sa, 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 sa Escúchalo Que raspe como lengua del mascarita Disco Escúchalo Buen sabor Me llegó la mafia aterro Señor rubio De la beca Rusia Hoy Quince Ese cara suce Es el bueno Tachachi Cumbia Raila Epitubo Dale poquís Con la mano de corazón Vamos a ver Quince Cumbia Echale sabor Cumbia Cumbia Como que se Ahí Luce blanca Luce blanca Luces de colores Oye famosos Luzes de colores Toda la dinastía rosas Lucas Lucas Baiti Pollo Pitufil Ahora la mano de corazón Puro famoso A la verga A la verga Pásala Wilson Suéltalo 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 famoso Marina sexy La callona Y sus orbitos Guzmán Palafán Y Andrés Aguas de cojo Y las más perronas Oquitos Guzmán Contigo Hola Cumbia Cumbia Sabió la rueda Que rosco Sabroso Famoso Mira como Báilala Doble S Doble S Doble S Báile Escapalloso Que rosco Sabroso Escúchalo Cumbia Cumbia Ahí 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 Mamado Para los más enamorados Corazón de cumbia Mascarita Siempre la coquita de Puebla Y el famoso de León Ahí Suéltalo 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 Para Ramírez Sonidero TV Hoy nos acompaña La Resurrección Mi Cervato Más De Mi Cervato Ahí 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 Hoy a pobreza Policía Es el famoso Junior Allá Pensé Vaya Travillosos Santa Bárbara Almoloya Juan Junior Suéltalo Suéltalo Ahí Es mi compañero De Sonidos Hollywood Que nos salen De mi viejo Otra vez Ahí Ahí Vimos el clavillero Charly Zamor La Candy No sé si Zamor El money Chucho Chicha Es Emeslia Mi compadre Hermanas Llegó El famoso Padrino Y el Junior Siempre El más puro Vamos a la verga Pum Pero este sabroso Ahí Ahí Prima Ahí Papi Llegó la parranda Salidero TV El viejito Salidero TV Dice Échale sabor Se va la cumbia Sabroso El canitas De Tlaxcalecino Llega la hermosa Mase Mototaxi Del sabor Winiloco Bucanitas Bonitos Galones De Tlaxcalecino El boludo De Tlaxcalecino Toda la mano De corazón Famoso Dice Pártela Y todos los huesos Suéltalo Famoso Ahí Ahí El famoso Duce Hoy Sigamos la huella Del más poderoso Que llevó Muy poderoso Duce Ahí Ahí está Disco Corregir Suscríbete Suscríbete A mi canal J. Punto Ocho TV